Fundada en 1973, la Universidad Nacional tiene como parte de su misión formar profesionales de manera integral para contribuir con la transformación de la sociedad costarricense para garantizar al país profesionales comprometidos con el desarrollo equitativo y sostenible de Costa Rica. Con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades para las y los jóvenes de todas las regiones del país, en especial las más deprimidas social y económicamente, la Universidad Nacional cuenta con un sistema de admisión inclusivo que aplica un modelo estadístico orientado a la tipificación y estratificación con afirmación positiva para beneficio de más de 3.000 estudiantes por año provenientes en su mayoría de colegios públicos de todo el país, en especial de los sectores más vulnerables. Además, más del 50% de la población estudiantil de la UNA cuenta con algún tipo de beca que va desde la exoneración parcial o total de pago hasta apoyo económico, residencias, servicios de salud y compra de equipo. Otro estímulo importante que la Universidad Nacional ofrece a sus estudiantes es el reconocimiento que se brinda mediante las distinciones estudiante modelo universitario, estudiante distinguido y distinción al mérito estudiantil. El reconocimiento fue de modelo universitario y a nivel personal es un logro, bueno, grandísimo, verdad, algo que llevo pues muy dentro porque actualmente estoy en licenciatura y desde el primer año le he entregado muchísimo a la universidad. He participado en equipos representativos, en varias actividades de vida estudiantil, he dado talleres a lo largo de toda la U y esa interacción con las personas, conocer un poquito tanto del estudiantado de aquí y de diferentes sedes también y un poco el funcionamiento de la universidad me ha hecho crecer pues muchísimo y yo muy muy adentro de lo que es ser estudiante también ser yo una, entonces es algo pues increíble, verdad. Esta universidad en realidad es el espacio, verdad, es una universidad increíble, es acogedora, nos brinda las oportunidades que son súper necesarias para desarrollarnos como profesionales y como personas también que ahorita se está necesitando demasiado en el ambiente laboral, que no salgamos nada más con un título sino que también disfrutemos bastante lo que la universidad nos brinda, todas esas oportunidades de hacer voluntariados, de compartir con estudiantes, de disfrutar también además lo que está extra de las aulas, que es algo súper, súper importante y súper valioso. Entonces siempre seguir adelante y aprovechar cada oportunidad porque definitivamente aporta muchísimo a nivel personal y profesional. El reconocimiento que me dieron fue el estudiante modelo de la sección Hueta Norte Caribe. Significa mucho para mí porque es un sueño que he venido trabajando a lo largo de mi carrera profesional. Esto se da porque he participado en diferentes proyectos, he tenido la oportunidad de ser asistente y demás y ser beneficiario de residencias y participé como coordinador general y trataba de servir a la comunidad de la zona también. Ser profesional no es solo ir a clases y recibir materia y ojalá plasmarla en un examen, sino es ir formándose uno como persona, involucrándose y tener esa experiencia de pasar por la universidad, no que la universidad pase por uno. Entonces ese es mi consejo, que se animen y que puedan cumplir sus sueños como ahorita lo estoy cumpliendo. He tenido la potestad y la dicha de adquirir experiencia laboral por medio de las asistencias y esto actualmente me ha ayudado a conseguir trabajo. Entonces esa es la parte más importante de poder uno involucrarse en los diferentes proyectos que tiene la universidad y también ojalá dar un aporte a la U, ya que nos ha beneficiado muchísimo al estudiantado en ayudas económicas, en ayuda de cuidarnos y tras de eso de brindarnos un espacio para vivir, que sería residencias, que tuve la oportunidad. Me reconocieron por ser una modelo universitaria y bueno, esto significa muchísimo para mí. Es mucho el esfuerzo que ha venido año tras año, ¿verdad? Entonces un reconocimiento de estos a uno lo impulsa para seguir avanzando. Bueno, yo inicié en residencias estudiantiles en el campus Benjamín. Ahí estuve un poquito metida con el tema de coordinación. También en proyectos de la universidad, del campus Benjamín. He estado en proyectos como rehabilitación cardíaca, en prerecla también. Y el tema este de ayudar, de servir, es lo que más me ha gustado y es en lo que más me he tratado de meter, por decirlo así. Me ayuda mucho también para la parte de confianza en mí misma. Es, como le digo, es un crecimiento, es ir el paso a paso y una cosa de estas a uno lo enorgullece un montón. Lo hace ver que de verdad uno está para muchísimas cosas. Entonces creo que es como un premio al esfuerzo, ¿verdad? Yo creo que echarse al agua, en mi momento yo he tenido miedos también. También temas de la confianza personal, ¿verdad? Entonces yo siento que el echarse al agua, el animarse, nadie le va a decir nada porque uno se equivoque haciendo algo. Necesitamos más personas que destaquen, que se muevan, que traten de hacer cosas diferentes y que se animen. Nada más que se animen y que confíen en ellos mismos. Bueno, el reconocimiento me imagino que está asociado principalmente a la defensa de la tesis, que fue hace muy poco. Entonces fue una defensa que nos fue muy bien, nos ganamos un 100. Entonces me imagino que el reconocimiento va asociado por esa parte. Bueno, fue un proceso bastante difícil, ¿verdad? Principalmente por el tema que elegimos para desarrollar, ¿verdad? Como trabajo y graduación. Fue un proceso de casi tres años. Más que trabajo de investigación en campo, fue buscar literatura que pudiera sustentar la mayoría de la información y los datos que se presentaron. Entonces creo que la búsqueda de información fue lo que más tiempo me llevó y principalmente porque también estoy trabajando. Entonces estaba sacando la tesis y también estaba trabajando a la vez. Yo les diría que si tienen definidos los objetivos y metas de lo que quieren, es decir, si tener un título académico más es parte para desarrollarnos, ¿verdad? Como profesionales hay momentos difíciles, hay momentos de crisis, pero hay que seguir, digamos, hay que ser constantes, perseverantes en lo que queremos y yo creo que al final de cuentas los resultados donde hubo momentos de crisis van a ser mucho más satisfactorios al momento de obtener, por ejemplo, en este caso, una excelente nota, digamos. Parece mentiras, pero el esfuerzo, la dedicación a las cosas que queremos, ¿verdad? A lo que soñamos definitivamente, pues tiene sus resultados. A la larga tiene sus frutos. La universidad me dio el reconocimiento de estudiante distinguido y eso significa mucho para mí. Me siento muy orgullosa, la verdad. No me lo esperaba, no tenía ni idea de que estaba para ese reconocimiento, reconocimiento, pero la verdad es un orgullo para mí y para mi esfuerzo y más en estos momentos de virtualidad, ya que mis dos años de carrera en la U han sido virtuales totalmente. Entonces, es un orgullo para mí y para mis allegados. Yo motivo a los estudiantes que en estos momentos aún siguen en virtualidad a que nunca se rindan, a que se organicen su tiempo y que no desaprovechen y que luchen por sus sueños, que nada es imposible. El reconocimiento que recibí por la Universidad Nacional fue por obtener uno de los mejores promedios de ingreso en el 2021 y me siento sumamente emocionada. Fue algo muy inesperado, pero de la mejor forma y me hace sentir muy gratificada y feliz. Vengo del Colegio Mirabache, en Cartago, y el esfuerzo fue que tuve que estudiar por, creo que más de un año, para lograr entrar a la carrera que quise. Los nervios lo comen a uno, entonces hay que ir un poco relajado, hay que esforzarse muchísimo porque al final todo el mundo puede lograr una gran nota si lo tiene como meta y se estudia muchísimo y se esfuerza y todos los días hace muchos ejercicios. Y que es de lo más bonito, la experiencia universitaria es lo mejor que puede pasar y si uno tiene la meta en una carrera, es lo que debería de seguir. Bueno, la universidad me dio la mención al mérito estudiantil y para mí realmente premia el esfuerzo que yo he puesto durante estos cuatro años de carrera porque no ha sido fácil mantener de un currículum completo todos los semestres mientras también se trabaja, se entrena y se compite como atleta. Entonces, realmente es un premio al esfuerzo. Soy atleta de la universidad y también soy atleta seleccionado nacional. Entonces, la universidad me ha apoyado durante todo el tiempo, siempre que tengo que ir a competir, ya sea por la universidad o por el país. Entonces, también es algo que me ha abierto muchas puertas a nivel de estudio y a nivel de la parte de karate, que es en lo que compito. Bueno, el mensaje que yo les puedo dar es que sigan adelante y que a pesar de lo cansado y lo difícil que sea, al final todo esfuerzo va a dar sus frutos. Entonces, vale muchísimo la pena tener unos años duros, tener unos años cansados y generar todo lo que vamos a cosechar después. Bueno, el reconocimiento que me da la universidad es al mérito estudiantil. Bueno, se me pone muy feliz. Significa para mí que, bueno, creo que algo estamos haciendo bien. Creo que vamos por buen camino y que, no sé, me pone muy feliz el hecho de que la universidad reconozca algo que yo hago con amor y que yo hago únicamente por querer ayudar a las personas o simplemente por querer participar más e involucrarme más en las actividades. He participado en varias actividades, pero creo que en la que más he estado por un tiempo prolongado desde el 2017, en el grupo Joven Mejora Tu Estilo de Bienestar Estudiantil. Creo que este grupo me ha enseñado mucho, me ha ayudado a crecer como persona, me he desenvuelto mucho mejor. Soy una Florencia distinta a la que era cuando entré a la universidad y ahora que ya estoy terminando, bueno, que ya estoy terminando mi carrera, me siento muy feliz porque estos grupos realmente me han permitido desenvolverme, me han permitido estar al servicio de la comunidad, al servicio de la universidad, de los estudiantes y poder crear diferentes estrategias para poder ayudarles. Son espacios muy chivas, muy bonitos. Algo que yo digo desde que entré a la U, que escuché por ahí un pajarito me dijo, siempre vivan la U, sean ustedes los que pasen por la U y que no sea la U la que pase por ustedes. Es una experiencia única, no siempre vamos a estar en la universidad y lo mejor creo yo que sería disfrutarla y poder vivirla al máximo. Además de que nos desenvolvemos, conocemos personas nuevas de diferentes carreras y es muy bonito, es una experiencia sumamente bonita. Mi reconocimiento es por el área de personal social y pues significa muchísimo para mí, puesto que pues al llegar, verdad, con ciertos conflictos emocionales a esa área y pues que te lo puedan, puedas conversarlos, puedes tratarlos y que te dé un reconocimiento, pues imagínate, algo de sentirse sumamente orgulloso. En realidad no me lo esperaba, verdad, nadie espera que le dé un reconocimiento, por su capacidad de adaptarse a los conflictos y por eso me siento sumamente contenta y cuando me miro al espejo siento que es otra Marian. Entonces, esa llamada me hizo darme cuenta de que tengo la capacidad enorme y que tengo toda la valentía de seguir adelante en todos los retos que me proponga. Les recomiendo que busquen ayuda, pedir auxilio, pedir un flotador en medio de nuestra tormenta nos salva, nos salva y tenemos claridad para tomar decisiones. Yo los invito a tomar esa ayuda y a sacar todo lo que sus corazones guardan y no los dejan aproximarse a esa libertad y a subir a alcanzar esa felicidad que todos nos merecemos. Historias como estas convierten a estos estudiantes en modelo para sus compañeros, profesores y demás personas de la comunidad UNA. Por esto, la Universidad Nacional les rinde homenaje como estudiantes, definitivamente un ejemplo a seguir para quienes trabajan cada día por construir un mejor país para bien suyo y de la población de Costa Rica. Gracias. 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 Gracias.